También hemos recibido la nota de la confederación ratificando el diálogo sobre la base de cinco puntos. Nosotros vamos a mantener, creo que es importante más que todo destacar, la que toda esa predisposición que existe de la CTV. Lo primero, ustedes conocen, hemos respondido a los 200 puntos del pliego petitorio. Nos hemos sentado, hemos trabajado más que todo a solicitud de la CTV en el tema de lo que son los cinco puntos. El primer punto que hemos trabajado, el tema en debate es el presupuesto que ellos han solicitado en estos cinco puntos. Este tema del presupuesto, esta gestión 2023. Hemos tenido la más alta en la parte económica. En todo esto, a partir de la gestión 2002, desde 2002 hasta esta parte, tomando en cuenta los datos históricos, la gestión 2023 constituye la más alta, la asignación más alta, más de 26 mil millones de bolivianos, presupuesto asignado a educación, que equivale al 10.8%. Entonces, creo que en ello el esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno es justamente para poder priorizar educación. Pero este tema, este punto ha pasado para debatir al pliego de la Central Obrera Boliviana. Lo segundo, en el tema del currículo. Creo que en el tema del currículo es un tema más álgido, pero sin embargo hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos del currículo, estamos hablando de lo macro. Cuando hablamos del currículo, de la malla curricular, que en este momento están manejando en términos, en medios de prensa y demás, los mismos colegas, cuando hablamos de la malla curricular, estamos confundiendo, eso es lo que yo quiero que sepa. Por ejemplo, tengo aquí, están confundiendo con este plan de estudios, en donde tenemos la distribución de cargas horarias. Esto no se ha modificado desde la gestión 2010. No se ha modificado, ¿por qué? Porque solamente son ajuste de contenidos. O sea, si no entendemos en nuestro término más tradicional, son incorporación de algunas nuevas lecciones o nuevos temas.